Estupendo, creo que ya estamos todos en la sala grande que se llama. Entonces, buenas tardes, queridos alumnos, queridos colegas. Tenemos hoy el honor de recibir en nuestra casa de estudios a un universitario que también se ha dedicado a la política en donde ahora está en activo. Y además comparte con vosotros, con los alumnos, la condición de alumno del Cardenal Cisneros porque estudió parcialmente la carrera de Derecho en esta casa de estudios. Así es que podemos jactarnos de que uno de nuestros colegiales, como se podía decir entonces, pues ha llegado a posiciones tan destacadas en la vida, ha triunfado. Y cuando alguien de los que ha estudiado con nosotros triunfa, nosotros triunfamos con él. Así que compartimos, consejero Javier, tu triunfo. Actual consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid desde 2019 con la misión de llevar a cabo una política fiscal de equilibrio presupuestario de la cual hoy nos va a hablar, la política fiscal que es a grandes rasgos conocida por todos los madrileños. Antes de acceder a este puesto, estuvo en la universidad Francisco Marroquín, también muy conocida, donde fue vicerector y también se ocupó allí de dirigir la carrera de estudios políticos y relaciones internacionales. Antes en la Comunidad de Madrid había sido consejero de Sanidad, periodo en el que se implantó la libre elección de médico y hospital, se extendieron diversas soluciones tecnológicas como el historial clínico-digital y la receta electrónica. También fue consejero de Migración en otro terreno, secretario general de la Fundación FAES, ha sido diputado en el Congreso de los Diputados y subdirector en su momento del gabinete del entonces presidente del gobierno, el señor don José María Aznar. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, fue profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela, ha sido columnista, quizás ahí alguno lo haya podido leer, en Libertad Digital y otros medios digitales y actualmente también es miembro del patronato de la Fundación FAES. Y nada más, consejero antiguo colegial, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, director, y muchísimas gracias a todos, a los profesores y sobre todo a los estudiantes que hoy tomáis parte en esta charla o en este coloquio que vamos a tener, que me pidió hace ya unas cuantas semanas, antes de que estuvieran convocadas las elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, me pidió el carrera del Cisneros y en cuanto me lo pidió el carrera del Cisneros dije que sí inmediatamente, porque yo le tengo un enorme respeto y muchísimo cariño a ese centro de estudios universitarios, porque yo estudié, como ha dicho el profesor Canosa, estudié ahí parte de mi carrera de Derecho, allí fue donde aprendí de verdad Derecho, y me siento además siempre muy vinculado, yo vivo muy cerquita del Cisneros, con lo cual pues mi hermana ha estudiado la misma carrera que ustedes, empresariales, allí en el Cisneros, con lo cual hay muchas razones por las cuales me siento muy en casa. Me han pedido que hable sobre, bueno, sobre algo que, por cierto, no dirán que no está de actualidad, o sea, es la portada de los periódicos de los últimos cinco días, es la cuestión de los impuestos en Madrid, por qué son bajos, qué hemos hecho, con qué objeto, qué resultado ha dado eso, por qué desde el Gobierno de la Nación y algunos de los partidos que se presentan las elecciones ahora en la Comunidad de Madrid quieren, de una manera muy fuerte, subir esos impuestos y hacer que en Madrid se paguen más impuestos, bueno, pues de todo eso es de lo que vamos a hablar. Yo voy a compartir con todos ustedes, me voy a los ustedes porque como yo he dado clases en Latinoamérica, me sale el ustedes latinoamericano, bueno, pero voy a compartir esta presentación que luego pondré a disposición de todos ustedes a través del circuito de sus profesores o de sus coordinadores o como quiera que sea. Entonces, mi idea es hablar, voy a intentar que no me vaya más allá de 25-30 minutos sobre esta cuestión de los impuestos en Madrid y la llamada armonización fiscal, que es el objeto del debate que hay justo en este momento. Hoy han hablado dos ministras, por cierto, cada una en un sentido diferente, sobre este mismo tema en el telediario del mediodía, o sea que está de mucha actualidad. Vamos a ver, la Comunidad de Madrid, las cosas económicamente han ido razonablemente bien en estos años. Cuando hablo de estos años estoy hablando, por ejemplo, de 15 años, digamos, del 2004-2005 hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una política muy consistente, continuada a lo largo de todos estos años, apoyada en tres puntos. Libertad económica, impuestos bajos y estabilidad presupuestaria. Libertad económica, Madrid es la región con más libertad económica de España, más abierta a nuevos negocios. Fue la primera región, y yo creo que de las pocas que lo tiene de manera completa, en permitir que cada tienda abriera cuando quisiera. Eso probablemente a ustedes les parezca que así ha sido toda la vida. No, no. Hace 12 o 15 años, y todavía en varias regiones de España, está prohibido abrir una tienda el domingo, ¿no? O está prohibido abrir una tienda después de las 10 de la noche, ¿no? Bueno, pues en Madrid hay libertad completa de horarios comerciales y vamos a continuar. No me voy a detener en esto. Si alguien quiere que luego hablemos, podemos hablar más. Pero la idea de libertad económica es una de las bases de nuestra política económica y financiera. Segundo, estabilidad presupuestaria, que significa tratar de no gastar más de lo que ingresamos y tratar de no aumentar la deuda. En este momento somos la comunidad autónoma de las que tiene el mismo régimen fiscal que todas las demás, que tienen menos deuda, como porcentaje del PIB. El año pasado lo terminamos sin déficit, por tanto, sin gastar más de lo que ingresamos. Y este año, nuestra idea, y hacia ello vamos, no vamos a gastar más de lo que ingresamos. Y en tercer lugar, impuestos bajos. Y es de lo que vamos a hablar más extensamente a lo largo de este rato. ¿Qué resultados ha tenido eso? Bueno, pues Madrid ha pasado a ser la primera economía española. No lo era, desde toda la vida. Normalmente Cataluña siempre estaba por encima, en tiempos también País Vasco y quizá alguna otra, pero desde luego claramente Cataluña y País Vasco. Pero desde el año pasado Madrid es la primera comunidad autónoma, la que más parte del PIB nacional genera, que es casi el 20%, el 19%. Tiene la mayor renta per cápita, es decir, los ingresos que cada madrileño como media. Y esto tiene todas las cosas de las medias, ¿no? Pero la renta per cápita en Madrid son casi 36.000 euros por habitante, que son 9.000 euros más que la media española. Ojo, no es pequeño. Es la que más empresas crea en el 2020, pero también en el 2021. Ayer salió el dato y en lo que llevamos de año, una de cada cuatro nuevas empresas creadas en España se ha creado aquí en Madrid. Atrae la mayor parte de la inversión extranjera en España, el 75% del total. Lidera la creación de empleo desde septiembre, o sea, incluso en esta época de pandemia, con muchas dificultades, no están las cosas bien, pero hemos creado más de 100.000, vamos, hemos, no, o sea, han creado las empresas, ha creado el mercado, ha creado la gente, más de 100.000 empleos efectivos en Madrid, con lo cual, bueno, pues lo que podemos ver y también luego, si quieren, podemos detenernos en cualquiera de estos puntos, pero en líneas generales, yo creo, y así lo percibe una mayoría de madrileños, hay una impresión positiva de los resultados de esta política en la Comunidad de Madrid. Una parte muy importante de ella ha sido la política de bajada de impuestos. Esto era una cosa, lo de bajar los impuestos, cuando yo estudiaba en el Cisneros, nadie hablaba de ello. No es que nadie lo hiciera, es que nadie hablaba de ello. Y como alguien lo dijera, uf, le caía encima, el profesor Cabrillo se acordará, ¿no? Bueno, en fin, toda clase de acusaciones, ¿no? Hasta que José María Aznar, siendo presidente del gobierno español, en 1998, por primera vez, en vez de hacer lo que se había hecho en los 30 años anteriores, que era subir los impuestos, baja el impuesto sobre la renta y da buen resultado. Y gana las siguientes elecciones y vuelve a bajar el impuesto sobre la renta. Bueno, pues sobre esa línea se monta la Comunidad de Madrid a partir del año 2004, de manera que la Comunidad de Madrid lleva 16 años seguidos, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Todos los impuestos en los cuales tenemos capacidad para decidir, que son los que ven. Voy a traducir las siglas porque no tienen por qué entenderlo. La Comunidad de Madrid recibe la mitad del impuesto sobre la renta que se recauda en Madrid y sobre esa mitad tiene capacidad de decidir si lo sube, si lo baja, si mete deducciones o no. Tiene transferido íntegramente el impuesto de sucesiones y donaciones, este que ven como ISD, por tanto, el impuesto que se paga cuando hay una herencia o cuando alguien recibe una donación, ese es al 100% es de la Comunidad de Madrid. El TPO es impuesto de transmisiones patrimoniales que, para entendernos, es un impuesto que graba la compraventa de viviendas entre particulares. Compraventa de vivienda de segunda mano, le cae encima, en vez de IVA, le caen transmisiones patrimoniales. También es 100% Comunidad de Madrid. Actos jurídicos documentados es un impuesto más pequeño que lo que graba son normalmente operaciones corporativas entre empresas o parte de operaciones de transmisión de propiedad. Es un impuesto más pequeño. Y luego el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio es un impuesto que ahora lo contaré, en Madrid está bonificado al 100%, por lo tanto no se paga, pero es íntegramente de la Comunidad de Madrid como impuesto cedido y que fue un impuesto que se estableció en 1977 para grabar o para que tributaran quien tuviera algo de patrimonio y no se lo hubiera gastado. Bueno, pues todos estos impuestos han bajado a lo largo de estos 16 años continuadamente y sin subir ninguno de ellos. El ahorro, o sea, eso ha significado que en estos 16 años la gente de Madrid, los ciudadanos y las empresas se han quedado con 53.000 millones de euros que de otra manera se los hubieran quedado los políticos y los burócratas, entre los que me incluyo. Y yo creo que eso es bueno. Y se ha demostrado que es bueno. Al final ha sido cada madrileño que se había ganado con su trabajo sus ingresos el que ha decidido sobre, la media más o menos es 16.500 euros por familia o por contribuyente, el que ha decidido si esos, como media, 16.500 euros, pues los quería invertir, ahorrar, gastar en lo que cada uno sabía que necesitaba. Nadie sabe mejor que cada individuo lo que necesita. No hay político, por más que les oigan decirlo, o me lo oigan a mí, ni funcionario que de verdad sepa lo que necesita la gente. No es verdad. Solo cada persona sabe lo que necesita. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero, en el caso del impuesto de sucesiones, por ejemplo, tenemos bonificado el 99% del impuesto de sucesiones. Por lo tanto, prácticamente no se paga. Pongo un ejemplo, y lo tienen ahí. La herencia media en Madrid, lo que recibe como media un heredero, son 160.000 euros. Por tanto, una herencia, en fin, esto no es una cosa para ricos, ¿eh? 160.000 euros es un piso normal en un barrio muy normal o en una ciudad muy normal de las que rodean a Madrid, ¿vale? Bueno, pues esa herencia, en este momento en Madrid, está pagando de impuesto de sucesiones 22,2 euros. Si no tuviéramos bonificado al 99%, por tanto, si nos hubieran ya armonizado, y luego hablar un poquito de esto, en vez de pagar 22,2 euros, estaría pagando 2.221 euros. Esa es la diferencia entre los impuestos bajos de Madrid y los de, por ejemplo, Asturias. Asturias, este es el caso. ¿Cuál es el resultado? En Asturias, el 25% de los asturianos no recoge nunca la herencia de sus padres, porque no tiene dinero para pagar el impuesto. Bueno, pues es una cosa que aquí en Madrid no ocurre. Una comparación rápida entre los impuestos de Madrid, Cataluña, que es la columna de medio, Valencia, que es la columna de la derecha. Nosotros, en la mitad, nosotros, digamos, tenemos mando en la mitad del impuesto sobre la renta. O sea, en nuestra mitad, aquí se tributa entre el 9 y el 21%, el 9 para las rentas más bajas, el 21% para las rentas más altas. Mientras que en Cataluña es entre el 12 y el 25,5% lo que se tributa. Ojo que estamos hablando de, por ejemplo, en las rentas más bajas de 3 puntos más, no es ninguna broma. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ¿ahora qué se está haciendo el impuesto sobre la renta? La renta media que se declara en impuesto sobre la renta en Madrid son 32.000 euros. Bueno, pues una persona media en Madrid que declara 32.000 euros, si en vez de tributar en Madrid y estuviera tributando en Extremadura, pagaría 400 euros más de impuesto sobre la renta. Si estuviera tributando en Cataluña, estaría pagando 350 euros más que aquí en Madrid. Ahí tiene la comparación también en sucesiones y donaciones, en patrimonio, patrimonio lo tenemos bonificado al 100%, luego diría algo más de eso, y en los demás impuestos. Bueno, y en esto nos llega desde hace, en realidad desde hace tres años, pero muy especialmente desde hace cuatro meses, una ofensiva muy fuerte, muy dura, con mucha intensidad del gobierno de la nación, del gobierno que preside Pedro Sánchez, hablando de que hay que hacer armonización fiscal. Armonización fiscal significaría igualar todos los tipos de los impuestos en toda España. Lo cual, perdón, igualar, pero igualar al alza, o sea, igualar al nivel del que lo tiene más alto. No han explicado por qué. Oiga, si lo armonizamos, lo podríamos armonizar al nivel del que lo tiene más bajo. Pues no, no, no. Nos lo ponen al nivel de, pretenden ponerlo al nivel de quien lo tiene más alto. Eso, si quieran luego lo hablamos, va completamente, es completamente contrario a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, a la ley de financiación de comunidades autónomas, pero además es que sería un palo muy, muy duro para las familias madrileñas. Pensando solamente en los impuestos de patrimonio y de sucesiones, que es en los que se están fijando sobre todo, el impacto fiscal que tendría sería enorme. Significaría, por ejemplo, si nos pusieran los impuestos al nivel de Asturias, significaría que entre todos los madrileños tendríamos que pagar casi 6.000 millones de euros más al año en impuestos y eso significa 2.200 euros por familia de año. O en el caso de Cataluña, 2.000 euros por familia de año. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, no, es que Madrid está haciendo, dicen, dumping fiscal. Dumping, seguramente algunos de ustedes ya lo habrán estudiado, dumping es otra cosa completamente distinta. Dumping es aquel que vende por debajo de lo que le cuesta producir con el fin de expulsar a sus competidores del mercado. Nada de todo eso tiene nada que ver con impuestos, ni con administraciones, ni cosa que se le parezca. Pero, en fin, si a lo que se refiere es como si Madrid pudiera hacer cosas que los demás no, pues no es verdad. Madrid tiene las mismas reglas que todas las demás regiones, excepto País Vasco y Navarro, y en cierta medida Canarias, que tienen unas reglas distintas. Todas las demás comunidades autónomas pueden bajar impuestos. Lo que pasa es que hay algunas que no quieren, sencillamente no quieren, y me parece bien. O sea, yo estoy a favor de que haya capacidad de expresión del pluralismo político. Hay quien es socialista y quiere tener los impuestos altos, y hay quienes somos liberales y que preferimos los impuestos bajos, pues nos parece que funcionan mejor las cosas. Pero las reglas son iguales para todas. La mejor demostración, Andalucía. Andalucía tenía los impuestos muy altos. Cuando en Andalucía cambia el gobierno hace dos años, empieza a bajar impuestos sobre la renta e impuestos sobre sucesiones. Y, por cierto, le está yendo muy bien. Andalucía que no cumplía ninguna de las reglas, siempre se pasaba de déficit, de deuda. Bueno, pues ahora resulta que cumple todo, no gasta más de lo que ingresa y además no se sale de la deuda y además crea más empleo que la mayor parte de las regiones. Nos dicen, bueno, es que tendría que tener impuesto de patrimonio como las demás comunidades autónomas. Es cierto que Madrid es la única región española que no tiene ese impuesto de patrimonio. El coste de patrimonio es una cosa que paga aquel que tiene un cierto patrimonio. No estamos pensando solamente en Ana Patricia Botín, sino bastante más gente que no se lo ha gastado, porque si te lo has gastado por el camino no pasa nada. Es un impuesto que existió en todos los países de Europa en los años 60, 70 y 80, pero todos los países de Europa se fueron dando cuenta de que era un impuesto absolutamente injusto que graba dos veces los mismos bienes, es decir, cuando los adquieres tienes impuesto y por conservarlos tienes un impuesto cada año, que además es un impuesto que ahora mismo es, dependiendo de las regiones, del 2% o del 3% de ese patrimonio todos los años. Claro, eso se puso cuando en España los tipos de interés y la rentabilidad del patrimonio era de un 14%, de un 15%, de un 16%. Eso es lo que era hace 15 o 20 años. Ahora que el rendimiento del dinero es negativo, vamos, no es que sea cero, es que es negativo, y el rendimiento de la mayor parte de las inversiones no va mucho más allá del 1 o 2%, lo que está sucediendo es que hay personas que tienen que vender parte de su patrimonio para poder pagar el impuesto de patrimonio. Y eso es técnicamente lo que se considera como un impuesto confiscatorio, un impuesto que te confisca lo que tienes porque te hace desprenderte de ello para pagar el impuesto. Y nos lo dicen también sobre el impuesto de sucesiones, aunque en el impuesto de sucesiones hay otras muchas regiones españolas que tienen un impuesto tan bajo como el de Madrid o cerca. Y algunas, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista, otras gobernadas por el PP, pero lo importante, 15 países de la Unión Europea no pagan impuesto por las herencias. Ojo, países muy serios, Suecia, es un país muy serio y que la cuestión de los impuestos siempre la ha llevado bastante a gala. Italia, Portugal, Portugal, país vecino, República Checa, Hungría, Austria, otro país también que no es que sea un paraíso libertarian, hay bastante socialdemócrata por allí, no pagan impuesto de sucesiones porque también es un impuesto que hace pagar dos veces por lo mismo. Es decir, cuando uno hereda de sus padres unos bienes, esos bienes para adquirirlos sus padres ya pagaron un impuesto, con lo cual está grabando dos veces lo mismo. Bueno, voy deprisa para no alargarles más. Entonces, algunas de las voces que salen en estos meses diciendo, bueno, es que, es claro, Madrid, dicen, como es la capital de España, pues se puede permitir, claro, se puede permitir cosas que los demás no. Claro, como en Madrid están las sedes de las grandes empresas, pues claro, Madrid se puede permitir todo eso. No es verdad. Todo eso es falso. Para empezar, Madrid lleva siendo capital de España desde 1561. O sea que, no es que, y Madrid ha pasado a ser la primera economía española el año pasado. Por tanto, no es que sea una cosa la que vaya unida a la otra. Pero el dato más importante es el siguiente. De los impuestos que sirven para la financiación de las comunidades autónomas, que son principalmente impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales, gasolina, tabaco, etcétera, en Madrid, en la provincia de Madrid, se recaudan 84.000 millones al año. De esos 84.000 millones al año, para financiar a la Comunidad de Madrid, se quedan 19.000 millones. Los 65.000 millones restantes se van a financiar o al Estado, o a otras comunidades autónomas, o a los ayuntamientos. Y, además, es que es muy lógico que así sea, porque no todo lo que, imaginemos, el Corte Inglés declara en la delegación de Hacienda en Madrid, como IVA, se ha producido, son ventas que se hayan producido en Madrid, son ventas que se han producido en distintos sitios. Entonces, por eso se van imputando a cada una de las regiones donde se producen esas compraventas, o la renta de cada una de las personas. Y el otro impuesto que afecta más a las empresas, que es el impuesto de sociedades, ese impuesto es 100% estatal, lo recauda el Estado, se lo quiera íntegramente el Estado, las comunidades autónomas no vemos nada, con lo cual, el hecho de que aquí esté la sede del Banco de Santander, a efectos de impuesto de sociedades, de los beneficios de la sociedad, en este caso, imaginemos el Banco de Santander, a la Comunidad de Madrid no le afecta nada, porque todo se lo queda el Estado. Eso es un dato importante. Y luego, un dato más, ya con el que termino. A ver, a toda España le va bien que a Madrid le vaya bien. Entre otras cosas, porque Madrid es la que más aporta a un fondo, que existe, que garantiza los servicios públicos fundamentales. ¿Y qué es eso? Bueno, pues eso significa que cada comunidad autónoma, en función de lo que recauda, digamos, va echando a un fondo común una parte de lo que recauda, un determinado porcentaje, y cada una, en función de su nivel de renta, saca de ese fondo. Solamente hay tres regiones que aportemos y otras 14 que sacan. Bueno, pues Madrid aporta el 68% de ese fondo. Es decir, 614 euros de los que paga cada madrileño en impuestos se va a financiar servicios esenciales de otras comunidades, servicios públicos fundamentales. Se lo voy a decir de otra manera. En alguna medida, en una cierta parte, los hospitales de Castilla-La Mancha, los colegios de Asturias, los centros de mayores de Extremadura, en una cierta parte están financiados con fondos de la Comunidad de Madrid. Y además nos parece muy bien. Nunca hemos protestado por eso. Creemos en España. Nosotros estamos aquí para hacer España. Esto de las comunidades autónomas no puede consistir en una cosa en la que cada uno no quiera saber nada del de al lado. No, no, no es verdad. La Comunidad de Madrid es la que más aporta y nadie se queja de ello, nadie protesta por ello. Ahora, eso sí, que no digan que Madrid se aprovecha de nada, porque en Madrid no se está aprovechando de nada. Lo que está, más bien, lo que está es aportando a algo que creemos que es bueno para todos y es que España vaya mejor y que siga creciendo. Bueno, pues ese es el modelo de la Comunidad de Madrid. Esto era lo que yo quería compartir con todos ustedes. Y ahora, pues estoy a disposición de todos ustedes para preguntas, comentarios, cualquier cosa que tengan por conveniente. Como les digo, la presentación se la pasaré a sus profesores o a los responsables del Cisneros para que se la hagan llegar. Muy bien, muchísimas gracias, consejero, muy esclarecedor. Bueno, pues invito a todos los presentes, por supuesto, a quienes nos acompañan entre el profesorado o al profesor Cabrillo, economista de renombre mundial y, además, antiguo director de esta Casa de Estudios. Y luego, por supuesto, a todos los alumnos. Para formular sus preguntas, por favor, les rogaría que levantaran la mano. Paco, ¿quieres hacer algún comentario? Tienes que encender tu micrófono. Yo creo que lo tienes encendido. Paco. No, no lo tienes encendido. A ver, le voy a... Sí, lo ha desaparecido. Bueno, igual se reincorpora. Ahora. A ver, ahora. Sí, es que no me dejabais entrar. Me dice aquí el aparato. Bueno, yo plantearía una cuestión, simplemente, que puede servir para el... para el debate, que es la siguiente. Los mismos que critican que Madrid sea capaz de grabar en mayor o menor medida, es decir, de subir y bajar los impuestos, están intentando vender un sistema, aparentemente, dicen una España federal, es algo muy indefinido, no sabemos muy bien lo que es eso, pero que se supone que lo que pretenden es dar mayores competencias a las comunidades autónomas. Y entonces, el caso en el que las competencias se manifiestan más claramente, que es en el campo del dinero, de los impuestos y de saber lo que hace cada comunidad con la gente, es decir, esa es la base de lo que se llama el federalismo fiscal en la literatura, dicen que no. Es decir, queremos más federalismo, pero cuando llega una medida concreta, la rechazamos. A mí siempre me ha parecido bastante absurdo, ¿cómo lo ves? Pues efectivamente, es absurdo. Y cuando ya uno lo ve en boca de independentistas catalanes, independentistas catalanes han encabezado el intento de armonizar, o sea, de subirnos los impuestos aquí, al grito de, es que tendríamos que tener todos los mismos impuestos. Y uno piensa, pero si tú te quieres independizar, ¿cómo es que quieres tener los mismos impuestos? ¿No quieres tener igual nada? Es una cosa muy absurda, muy absurda. Y además también digo una cosa, y yo le he dado muchas vueltas, como es evidente, a todo esto en estos meses y más que le tendré que dar, ¿no? Pero, o sea, ¿qué interés tiene un valenciano o un catalán o un santanderino por el hecho de que a un madrileño o a los madrileños no suban los impuestos? Ninguno. O sea, no le va a llegar nada de nuestros impuestos allí. Nada. ¿Qué ocurre? ¿A quién es el único que le interesa? Al gobernante de Cataluña, de Valencia, de Santander o de Asturias o de Extremadura. ¿Por qué? Porque está harto de que los vecinos por la calle le digan, oiga, a ver si me baja el impuesto de sucesiones como en Madrid. Entonces, lo que quieren es quitarse de en medio a la Comunidad de Madrid, que es un testigo que todos los días está diciendo, con menos impuestos las cosas funcionan mejor. Y si allí quieren tener los impuestos altos, es porque quieren, no porque sea necesario y no porque sea obligatorio. Y eso para determinados gobernantes, en particular para la ministra de Hacienda. O sea, toda esta historia de la armonización empieza cuando la actual ministra de Hacienda era consejera de Hacienda de Andalucía y le organizaron una manifestación en la puerta de la consejería al grito de stop sucesiones. A partir de ese día empezó la cosa de la armonización fiscal. ¿Por qué? Porque es molesto. Entonces, vale, a mí, ya lo he dicho antes, a mí me parece bien que haya quien defienda impuestos altos, se presente a las elecciones y si le han votado, que lo haga. Que luego vaya a las siguientes elecciones y que la gente diga, o quienes somos liberales, nos hemos presentado a las elecciones, defendiendo impuestos bajos y que lo hagamos. Yo creo que eso es el pluralismo político que aparece en el artículo 1 de la Constitución. Pero esta historia conforme a la cual todos somos muy autónomos, algunos incluso quieren ser independientes, pero para lo de los impuestos todos tenemos que ser socialistas. No, mire, no. O sea, socialismo obligatorio no, ¿eh? Yo no quiero ser socialista. Es que yo no estoy aquí para eso, ¿eh? Ni los marileños hasta ahora han votado eso. Y vamos a ver lo que votan el 4 de mayo. Muchas gracias. Gracias, Ibor, estás llevando... Veo una mano levantada, Paloma GLB. Le pediría si puede usted conectar su cámara. Ahí voy. Así la vemos. Es usted alumna del centro, claro. Ah, no, Paloma. Paloma García Luven, es una compañera, una profesora de la casa. Paloma, cuando tú quieras. Ya. Buenas tardes. Es que no sé qué problema tengo. No sé si se ve... Sí, se ve el sitio. Se ve el sitio, perfectamente. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena al ponente, porque, bueno, pues me ha aclarado mucho la situación y, efectivamente, creo que ha hablado muy claro. A mí me gustaría que esta conferencia no se quedara en el Cisnero, sinceramente, porque ha sido tan claro que yo creo que si esto se le explica a la ciudadanía, no creo que hubiera ninguna duda sobre qué es lo mejor. Entonces, mi preocupación real es qué mecanismo legal existe para que, efectivamente, la Comunidad de Madrid, si se cumplen las amenazas del gobierno socialista, pueda evitar que no se pueda reducir el impuesto de sucesiones, el 99%, y cómo puede evitar que, efectivamente, no se vuelva a instaurar el impuesto de patrimonio. Bueno, o se quite la reducción, que no es lo mismo. Es decir, que si realmente existe un mecanismo legal, ya sabemos que es inconstitucional, pero simplemente con acudir a la Constitucional no solucionamos nada dentro de tres años, porque ya el daño estaría hecho. Y, desafortunadamente, en este sentido, me temo que no iría por la vía rápida, sino que se quedaría en el cajón a esperar, pues como está esperando, la inconstitucionalidad del estatuto de algunos artículos de Cataluña y demás. Pues muchísimas gracias. Gracias, profesora. Pues, bueno, pues en eso estamos, precisamente. Te voy a confesar una cosa. Esta misma conferencia, oye, yo a cada una la actualizo. En la de hoy había un dato que salió ayer, pero esta misma conferencia ya la ha dado, creo que del orden de 25 veces. O sea que, porque además es un tema que interesa y es un tema que a mí me interesa, que lo conozca todo aquel que quiera acercarse. Y vamos a seguir con ello. El asunto de los impuestos. Fíjate si será un asunto que en Madrid se habla, que el candidato socialista, el primer día que se supo que había elecciones, lo primero que dijo fue, yo prometo que no voy a subir los impuestos. Aparte de que era, obviamente, mentira, porque un mes y medio antes se había presentado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para subirlos, nada menos que en 3.600 millones de euros. Pues, aparte de eso, ya se ocupó el presidente del gobierno y la ministra de Hacienda tres días más tarde de desmentirle. Pero esto es un asunto del que hay que hablar. Yo creo que es muy importante hablar de esto y hacer consciente a mucha gente. Porque, y esto ya es una apreciación personal y, perdón si suena algo partidista, pero yo creo que básicamente al presidente del gobierno lo que le motiva o le desmotiva para hacer las cosas es saber si eso le hará ganar o perder votos. Si él llega a la conclusión de que esto le va a hacer perder muchos votos, entonces tenemos más posibilidades de salvarnos. Con lo cual, pues es importante. Más allá de eso, desde luego está la evidente inconstitucionalidad. Es decir, la Constitución establece la autonomía fiscal y financiera de las comunidades autónomas, que se desarrolla a través de una ley orgánica, que es la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, y de una ley que es la ley de sistema de financiación, y de otra ley que es la ley de cesión de tributos. Todas ellas forman parte de lo que el Tribunal Constitucional considera bloque de constitucionalidad. Por tanto, que tiene idéntico nivel de protección que la propia Constitución. Se puede modificar, pero hay que modificarlo. Sin modificarlo tiene la misma protección que la Constitución. Y entonces, en ese bloque es donde se incluyó, hace ya varias décadas, que las comunidades autónomas recibían unos impuestos sobre los cuales tenían capacidad para decidir si los subían, si los bajaban o los dejaban como se los dieran. En otros impuestos, no. En el IVA recibimos el 50%, pero sin capacidad normativa. El IVA lo fija el Gobierno de la Nación, en cierto modo la Unión Europea, pero nosotros no podemos decidir si se sube un punto de IVA o se baja un punto de IVA. Por lo tanto, si a nosotros se nos cedieron y a las demás comunidades autónomas a todos los mismos impuestos, en las mismas condiciones, lo que no vale constitucionalmente ahora es decirte, diez años después, oye, ese impuesto que te di, te voy a decir una cosa, mira, solamente lo puedes bonificar o eximir un 10%. Es que me acaba de cambiar usted por completo. Yo creo que eso acabaría con una de las bases principales de la prosperidad de Madrid. O sea, yo creo que eso significaría caída económica de Madrid y pérdida de empleos. No tiene usted derecho a imponerme eso porque usted me dio, es como si yo te doy, mira, aquí tienes una botella de Coca-Cola y tú te bebes lo que tú quieras porque te doy la botella entera, ¿vale? No me pidas más, es tu botella, ¿vale? Y de repente te digo, oye, aquí tienes la botella de Coca-Cola pero tienes la obligación de bebértela entera en diez minutos. Oye, no, no, es que eso no vale, ¿no? Entonces, hay una garantía constitucional de la que nosotros estamos seguros, pues tenemos muy trabajados los argumentos constitucionales. Si esto se plantea, iremos al Tribunal Constitucional. Más allá de eso, bueno, pues más allá de eso estamos estudiando medidas y figuras que puedan servir para proteger la autonomía financiera, la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues vamos a seguirle dando vueltas a esto porque esto es crucial para el futuro, nosotros creemos que para la prosperidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma. ¿Alguna...? Un estudiante, digo yo, ¿no? Vamos, los estudiantes de aquí, profesores, estudiantes y además expertos. A ver, Rafa, mientras... ¿Algún estudiante se anima? ¿Quieres hacer alguna consideración? Pero, enciende el micrófono. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues quiero dar la enhorabuena al consejero por esta conferencia que yo creo que es del máximo interés. Yo creo que los defensores de esta supuesta organización fiscal están mandando un mensaje, un mensaje a lo mejor subliminal, ¿no? En el que, bueno, pues dice algo así como que, bueno, los madrileños es que soportan una presión fiscal pues muy inferior al resto y es necesario que ese problema se corrija. Yo, la verdad es que no tenía, no había manejado recientemente este tipo de datos y entonces me metí el otro día en el Ministerio de Hacienda y no sé si puedo compartir la pantalla. Voy a ver, voy a ver y os muestro lo que obtuve. Se ve, ¿no? En la tabla esta. Se ve la tabla. Bueno, aquí, esta es la presión fiscal que soportan los madrileños, que soporta Madrid. Está en amarillo, lo tenéis aquí. Es el 6. En el año 2012 era el 6,42% del PIB. 13, 14, 15, 16. En el 2019, que es hasta donde hay datos, es el 5,86. Esta es la página de donde he cogido estos datos, ¿no? Bueno, tenéis en verde todas las comunidades, años en los que la presión fiscal de alguna comunidad ha sido inferior a la de Madrid, en verde. Luego, luego lo que tenemos aquí es algo que yo no me esperaba. Esperaba que todo estuviera, o mucho más estuviera en rojo. En rojo es, obviamente, aquellas comunidades que soportan una presión fiscal mayor. Bueno, recientemente, Cataluña, sí, un 6,08. Supongo que tendrán que financiar, bueno, pues muchas cosas, proyectos en los que se han metido. Tenemos Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra. Todo lo demás, todo lo demás es una presión fiscal inferior a la de Madrid. Es decir, que, bueno, aún teniendo tipos bajos, ¿no?, como tenemos en Madrid, somos, de alguna manera, una comunidad que contribuimos bastante más que muchas de las comunidades que forman España, lógicamente. Era hacer este comentario, no era tanto una pregunta como mostrar esto, que a mí, realmente, pues, bueno, que no estoy metido constantemente en estos datos, pues me ha sorprendido un poco, ¿no? Realmente, realmente, realmente tenemos una presión fiscal más alta, ¿no?, que la mayoría de las comunidades. Claro, eso se debe, pero de eso, seguro que el profesor Cabrillo sabe, de todo sabe más que yo, pero de esto en particular, desde luego un factor, o sea, la renta media en Madrid es mayor, pero también otro factor que, si me permite el profesor Flores, que yo comparta a su vez una cosa, les puedo enseñar, porque... Rafa, quizás deja de compartir... Sí, vale, lo he sacado mientras hablaba a él, ¿qué es esto? Y es que resulta que Madrid tiene mucha menos economía sumergida que la media nacional. La media nacional en España es que, nada menos que un 23% de la economía, lo ven aquí en la gráfica de la derecha, hay un 23% de economía sumergida, por tanto, de economía informal, de economía de pagos que no pagan impuestos, porque se hacen, pues eso, de manera que se escapan a los impuestos. Y resulta que Madrid es de todas las 17 regiones españolas la que menos economía sumergida tiene, el 16%. La siguiente es el País Vasco, 17%. Y la siguiente es Navarra, 18%. Que, por cierto, País Vasco es, después de Madrid, la región que tiene los impuestos más bajos. Lo cual, vemos que hay una correlación absolutamente clarísima entre impuestos bajos y menos fraude fiscal. Por una razón evidente, pues porque... Ah, lo voy a poner con un ejemplo. Cuando en Madrid no estaba bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones, es el mismo impuesto. El impuesto de sucesiones y donaciones grava las sucesiones, por tanto, hay alguien que se muere, o las donaciones. Yo le regalo a mis hijos, mi padre me regala a mí, o yo le regalo a un señor que pasa por la calle. Y eso tiene que pagar un impuesto. Si es a partir de una determinada cuantía, que no es, por supuesto, para un regalo de los normales de Navidad, no es el caso. Pero a partir de una cierta cuantía, sí. En Madrid, cuando no estaba bonificado al 99%, se declaraban 4.000 donaciones al año. Desde que se estableció la bonificación, y solamente paga un 1% y no el 100% de lo que pagaba antes, en Madrid se declaran 50 y tantas mil donaciones al año. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, si un padre le quiere regalar a su hijo o a su hija, un padre y una madre le quieren regalar, oye, un... Pues no sé, N.000 euros para que os podáis meter en comprar un piso. Típicamente, esa es la típica donación española. Bueno, pues en vez de dártelo en una bolsa de deportes y decirle, oye, ten cuidado que no te vean con muchos billetes, que era lo que se hacía antes, pues ahora se lo dan en un notario, lo firman, y el notario les dice, tiene usted que liquidar por impuesto de donaciones 48 euros. Aquí los tiene usted, señor notario. Pum, pum. Y ese es un dinero que no va circulando dinero en negro. Ese dinero en negro que antes iba en una bolsa de deportes de padres a hijos o de primos a sobrinos, ese dinero luego, al del piso también se lo pagabas en negro. Con lo cual, había un movimiento de dinero que es muchísimo mejor si grabándolo menos, con un impuesto más bajo, en vez de estar en negro, pues está en blanco, a la vista de todo el mundo, con normalidad. Y eso puede que sea una de las explicaciones, Rafael, de lo que dices, junto con el nivel de renta que en Madrid es superior a la media. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Y en esa línea iba un poco la intervención, que impuestos bajos no significa menos recaudación. En este caso, lo que se estaba viendo en el cuadro que he presentado es que realmente la recaudación de Madrid es significativamente mayor en relación a SUPIP que la de muchas comunidades autónomas. Eso pasó en el último año normal, antes de que empezara el horror pandémico, que fue en el 2019. En Madrid, bajó el impuesto de sucesiones no entre padres e hijos, que está ya bonificado el 99%, sino entre hermanos, entre tíos y sobrinos. Se empezó a bonificar, que no estaba bonificada hasta ese momento, un 15% entre hermanos, un 10% de tíos y sobrinos. Bueno, pues en contra de lo que uno hubiera pensado, no bajó la recaudación, aumentó. No digo que sea una cosa directamente relacionada, bueno, eso tiene una, hay una teoría sobre eso, un teórico llamado Laffer, bueno, teórico bastante práctico, llamado Arthur Laffer, lo explicó, que no necesariamente por subir los tipos de los impuestos iba a aumentar la recaudación y que a veces se daba la circunstancia de que bajándolos había más movimiento económico porque ese dinero se lo queda la gente, lo gasta, lo invierte, va generando a su vez recaudación en cada paso que da la gente con ese dinero y terminaba generando al final más riqueza y más movimiento de riqueza. Yo no creo, o sea, yo no digo que toda bajada de impuestos vaya acompañada inmediatamente de un crecimiento de la recaudación, no, pero si digo, en Madrid, a pesar de bajar los impuestos mucho, a lo largo de 16 años, la recaudación ahora es muchísimo mayor que antes de que empezaran las bajadas de impuestos. Muchísimas gracias. Jesús Franco Rivas, que es un alumno del doble grado de Derecho y ADE, un estupendo alumno. Jesús, acte visible, por favor, cuando quieras. Alguien de Derecho tenía que ser que preguntara. Jesús, levemente, ¿se te ve, digamos, a guisa de excursionista o de... Es que no me funciona la cámara. Bueno, vale. A ver, cuando quieras, adelante. Lo que se ha demostrado una política, una política liberal de bajada de impuestos da resultado porque no se armoniza la baja en general. Bueno, vamos a ver, hay quien lo ha dicho, ¿eh? Algunos dirigentes de alguna otra comunidad autónoma, por ejemplo, de Castilla y León o de Galicia han hablado de eso. A ver, fíjate, yo no soy partidario. Yo creo que la competencia es buena, siempre, para todo. Y es bueno, es bueno que haya competencia también en impuestos y que unas regiones tengan unos impuestos si lo deciden ellas libremente más altos, otras si lo deciden libremente más bajos, unos ayuntamientos... Oye, no hay nada más distinto que la tributación de los ayuntamientos. Cada ayuntamiento tiene unos impuestos más altos o más bajos y están a kilómetro y medio de distancia uno de otro. A mí no me parece mal que haya eso, pluralismo, ¿no? Porque, al final, a ver, la política de impuestos como la política de gasto público es una política que tiene mucho que ver, al menos para los que creemos que la política se basa en principios, tiene mucho que ver con tus principios. quienes creemos en el individuo, en la libertad y en la responsabilidad individual, en un Estado limitado, en el Estado de Derecho, bueno, pues pensamos que el dinero, que creemos en la propiedad privada, que el dinero hace posible que se quede en manos de quien se lo ha ganado, ¿no? De quien es su propietario. Quien, oye, quien tiene una visión distinta, perfectamente respetable, con la que discrepo absolutamente y a la que combato con toda la fuerza de mis argumentos, pero que cree que el Estado tiene que estar por encima del individuo, que la propiedad privada tiene que estar subordinada a que un político decida por ella, bueno, pues vale, yo trataré de ganarle las elecciones y de combatirle en la academia o en discusiones, ¿no? Pero no me parece mal que puedan concurrir y que, como está pasando ahora mismo en Madrid, ahora mismo en Madrid van a las elecciones dos partidos que dicen claramente que van a subir los impuestos, que son PSOE, perdón, Podemos y más Madrid, otro que dice que no lo va a hacer, pero todos sabemos que sí lo va a hacer porque al mismo tiempo está tomando todos los caminos para ello y otros partidos que no, el PP dice que no va a mantener los impuestos bajos, Vox también lo dice y Ciudadanos también más o menos, ¿no? Con lo cual, a mí eso me parece bien y el 4 de mayo pues cada uno de nosotros tomará la decisión que quiera, lo mismo que decide por unos temas, pues también que se decida sobre esto yo creo que es bueno y no me parece mal el nivel de las regiones y el nivel de los países. Muy bien, ¿Alguna pregunta más? ¿Algún alumno se anima? ¿Algún profesor? ¿No? Bueno, pues eso es que consejero lo has... Eh, Jesús, ¿quieres...? Jesús, ¿quieres réplica? Bueno, no lo sé, a ver Jesús, es que has levantado la mano. No parece que que no ha sido ese el motivo. Bueno, pues probablemente porque como ya se ha presentado lo has explicado con enorme claridad y ha quedado todo pues visto para sentencia, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas que efectivamente no hay, pues clausuro el acto agradeciendo nuevamente a todos los presentes y por supuesto al consejero. Es la vigésimo sexta vez que has hablado de este asunto, pero... Ha sido muy fresca como si hubiera sido la primera vez. No tengo nada más importante que hacer. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por el suyo también, Paco, Rafa, queridos profesores, queridos alumnos, hasta la próxima. Se cierra la sesión. Gracias. Ha estado fantástico. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y a vuestra disposición. Que yo para lo que... Todo lo que venga al Cisneros los voy a decir que sí siempre. claro. Si es de gasto, si es de gasto no, ¿eh? Muchísimas gracias, consejero, muchas gracias, por venir. De cuotas para los alumnos, el más barato de todos los centros...